Para llegarle un reconocimiento, un pequeño recorrido a todas estas labores que nos delitaron el día de hoy. Paula África Figueroa, Antonia Contreras, con Josefina Lafuente Sansana, Natalia Reyes Silva, Agustina Leiva Gómez, Denise Bob Mardones, Francica Coronado Serna, Yeis Ulloa Bravo, Josefa Ninco Vergara y Josefa Jara Yonel. Por favor, un aplauso. Contarles que este grupo de las niñas pequeñas y las niñas más avanzadas estuvieron una semana en una jornada intensiva de danza y hoy día es la culminación de ese trabajo, sacrificaron vacaciones de verano, levantarse un poco temprano, todos los días, pero con esfuerzo y dedicación. Las niñas más grandes ayer estuvieron hasta las diez y tantas de la noche ensayando, así que un abrazo fuerte para su esfuerzo. Muchísimas dedicación. Pásen un poquito adelante las niñas más grandes para darles su reconocimiento. Antonia Román Espinosa, Catalina Flores Aguilera, Florencia Estay Torres, Francisca Inostrosa Soto, Paula Sandoval Barra, Rocío Muñoz David, Sofía Coronado Serna y Zoe Capraro Matulis. Aplausos. 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 Mientras ellas se acomodan, las chiquitas por favor tomen asiento adelante para las fotos oficiales, en el recuerdo de esta hermosa jornada, invitamos a la maestra, coreógrafa, responsable de todo este trabajo, Evelyn Melo, a recibir su reconocimiento, por favor. Aplausos. 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 por favor a las niñas Déjenme decirles que son realmente muy talentosas lo hacen con mucho cariño de verdad, se nota su pasión su esfuerzo así que a nosotros los más grandes lo único que nos hacen nos transmiten es mucha la responsabilidad grande que tenemos con todos ustedes y agradecerle a Evelyn porque de verdad ella entiende la esencia de todo esto es ayudar, ser un medio para apoyar a formar mejores personas nada más que eso con esfuerzo, con talento al final del día es ser mejores personas y ocupar el arte para eso así que un fuerte plazo para todos ustedes que se han cruzado y gracias quiero decirles en lo práctico estos son los posibles gracias al apoyo de la Municipalidad de Panguipulli de la Corporación de Adelante Amigo de Panguipulli y obviamente a los apoderados a las familias eso es el eje fundamental de todo esto ayer la PAME lo comentaba en el cierre del campamento con 130 niños y se nos decía sin las familias no podemos avanzar de verdad siguen apoyando a sus niños sigamos así que estamos haciendo un Panguipulli distinto entre todos un fuerte abrazo al Centro Apoderado que ha sido de verdad un puntal de todo esto hemos tenido alto y bajo en la danza pero creemos que ahora vamos por muy buen camino quiero dejar con usted a la Evelyn que les transmita también lo que se busca con todo este programa un fuerte abrazo gracias bueno primero agradecer a las alumnas la verdad que ellas han tenido una voluntad y un compromiso primero con ellas mismas con la danza con el arte tomar un poco las palabras que dijo Sergio porque esto es un proceso esto no queda acá esto se va a la casa y los acompaña hasta que uno sea adulto en el fondo no queda solamente en la sala de clases ¿sí? el arte es una forma de crecer de ver la vida diferente con una mirada mucho más amplia y hay una formación y un proceso los personales son muy representantes los procesos en los tiempos agradecer a la casona por el espacio por el compromiso a Sergio a Pamela a todo el equipo a la secretaria a la señora Ramita a Carmen a las unidas a todos hay un equipo detrás que es muy importante mencionarlos a todos a todos los papás al equipo con Julieto y nada solo agradecer y continuar que esto tiene para ojalá para mucho tiempo es un proceso hay muchas niñas acá que están muy entusiasmadas y esperemos que que nada que siga siga adelante Cata muchas gracias también ¿sí? porque está por ahí no veo a nadie con la luz así que eso agradecer profundamente el compromiso gracias 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 agradecemos su presencia el día de hoy sus aplausos para nuestras pequeñas es difícil como poder aún no emocionarse como normal no emocionarse les agradecemos su asentencia y nos despedimos tan ocio y con un fuerte aplauso para que se les apretamos en nuestra bebé pueden explicar pueden parar y se aplaudir aplausos seguida la chica